Vamos a tener la posibilidad de poder conversar también esta noche con el fiscal jefe del País Asco, pero si os parece, por sobre todo centrar a muchos de nuestros telespectadores qué pasó en aquellas fechas, hace dos años y medio, hemos elaborado esta cronología de aquellos hechos. Mientras miles de aficionados rojiblancos celebran la eliminación del Salk 04 y el pase a semifinales de la Europa League, la tragedia irrumpe en un callejón de la Bilbaína, calle María Díaz de Aro. En principio la situación está controlada, ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico. Un joven de 28 años está ingresado en el hospital de Basurto con lesiones cerebrales graves tras recibir un pelotazo de la Archa. Después de pasar tres días en coma ha fallecido el joven herido tras el partido Athletic Schalke. No tengan ninguna duda que la información se hará en profundidad y hasta el final. Llegando hasta el fondo, cueste lo que cueste. El consejero de Interior ha pedido perdón a la familia de Íñigo Cavacas. En una comparecencia ante la Cámara ha anunciado medidas nuevas para la Archancha. A partir del 1 de enero del 2013, todas las unidades de seguridad ciudadana tendrán prohibida la utilización de escopetas lanzapelotas. Hay que excluir que haya podido ocurrir por caso fortuito o por fuerza mayor, es decir, de manera accidental, sin culpa ni responsabilidad de nadie. Pero bueno, en principio los datos que tenemos nos obligan a plantearnos en la otra hipótesis. Seis herzañas que participaron en el operativo policial en el que murió el joven aficionado rojiblanco han sido apartados de sus funciones. Y hoy se cumplen dos años del lanzamiento de aquel pelotazo que acabó con la vida del joven Íñigo Cavacas. Pitu, a ti alguien te mató porque alguien le dijo que disparase. Esto no es justo, tío. Te lo prometimos y te lo volvemos a prometer. No vamos a parar hasta que tu muerte se esclarezca. Dos años y medio después, el fiscal jefe Calparsoro se compromete a agilizar el proceso ante la petición de los padres de Íñigo Cavacas. ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar hasta que por fin se haga justicia? 19 minutos para las 11 de la noche. Saludamos al fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro. Gabón, buenas noches. Sí, Gabón. Por recoger la pregunta que escuchábamos también en ese vídeo. ¿Demasiado tiempo para hacer justicia, Íñigo? Bueno, objetivamente es cierto que el proceso está demorándose. Es verdad que es un asunto complejo, donde hay dificultades probatorias y la verdad es que la instrucción está siendo lenta. No obstante, está en marcha, está en tramitación. El mismo lunes, que es el día que me reuní con los padres de Íñigo y con la letrada, el mismo lunes se dictó una resolución, un auto por la juez de instrucción, aunque nos lo identificaron más tarde, básicamente, y en donde se han acordado más pruebas, algunas de las cuales habían sido solicitadas por la letrada antes del verano. Entonces, hombre, sí que es verdad que es mucho tiempo. De todas maneras, esperemos darle algún impulso y que se aceleren los trámites. En la reunión, como decíamos, que se celebraba, como usted también ha dicho, que se celebraba este pasado lunes, coincidía, como nos ha relatado con ese auto de la juez. ¿Qué tipo de pruebas se van a realizar a petición, precisamente, de la defensa de la familia, de la acusación particular? Sí, bueno, vamos a ver, se han acordado algunas declaraciones de algunos archañas, como en condición de testigos. Algunos no han declarado, alguno creo que ya había declarado, y sería alguna ampliación. Luego, asimismo, se han interesado algunas pruebas documentales. Entonces, bueno, la juez en su auto rechaza pruebas que han sido interesadas, pero otras las admite. Entonces, ya digo, son algunas declaraciones, lo que pasa es que, por ejemplo, las declaraciones se señalan para el mes de febrero, del año que viene. Es decir, que también aún dándose impulso al proceso, la verdad es que los plazos inevitablemente se están demorando. Entonces, vamos a ver si hay alguna fórmula de bien enfocando de otra manera el proceso o bien revisando lo que desde la fiscalía sea la actitud de la fiscalía, bueno, se puede quizás dar algún paso, algún acelerón, por decirlo de alguna manera. Y bueno, siempre recogiendo también la petición de los padres de Íñigo, de que su deseo, como me lo transmitieron, era que se esclareciera. Es decir, que más allá de pedir responsabilidades concretas, en el caso de que se acrediten, que como paso previo es que se esclarezca y se indague hasta todo lo posible. Sí, porque mucha gente se planteará por qué dos años y medio después todavía se continúa en este punto y, como nos ha dicho, hasta febrero de 2015 mínimo no se podría tomar testimonio. Bueno, vamos a ver. El juzgado, lógicamente, aparte de este asunto, tiene otros procesos, pero, no obstante, también el asunto es complejo. Ya digo que parece que la investigación va dirigida a conocer la identidad de la Archaña concreto que disparó la pelota que causó la muerte de Íñigo. Pero bueno, lógicamente es complicado, ¿no? Es difícil, hasta ahora parece que no ha sido posible conocer su identidad, pero sabemos que hay otras personas, otras Archañas, que estaban en esa noche, tenían responsabilidades y, bueno, y también en conjunto de todo ello se podrá ver un poco y hacer un enfoque, ¿no?, quizás que sea más preciso. Pues Juan Calparsoro, fiscal superior de Euskadi, muchísimas gracias. Es que riquezco. Ya, agur, agur, guay. Ineque Soto. Como ha dicho el fiscal, parece que la investigación se está enfocando en determinar quién fue el que realizó el disparo que mató a Íñigo. Pero es evidente, por las grabaciones que hemos escuchado, que existen responsabilidades directas en ese operativo. La voz que se reconoce como Ugarteco dio esa orden, en contra incluso de los agentes que estaban sobre el terreno. ¿Creen que esa investigación tiene como único sentido saber quién disparó o tiene que abarcar también quién tiene la responsabilidad en ese operativo? No solo Ugarteco, sino también incluso Jorge Caldecoa, que era el responsable aquella noche, y después fue ascendido. Sí, bueno, sí que queremos que, aparte del autor material, el que dio la orden, este Ugarteco, pues al dar la orden, cuando ya desde una patrulla le avisan que aquello estaba tranquilo, y él, pues obviando la declaración de Lerchaña diciendo que no pasaba nada, dice que hay que cargar sí o sí con todo lo que se tiene, pues que tiene alguna responsabilidad. No solo es el que dispara, sino el que ordena. Arantxa. No, yo quería... Porque, claro, son dos años y medio, y son dos años y medio llevando una cruz tremenda, pues porque está... Dos, dos y medio, dos y medio. No, dos cruces. Dos cruces. Claro. La muerte y luego... Eso quería decir, que no solo es perder un hijo, que ya por sí mismo es algo que el duelo es inevitable, y lo mal que lo estáis pasando es inevitable, sino que además es como, ¿no? Entonces yo quisiera saber qué tendría que ocurrir para que vuestro duelo terminara. ¿Cuáles son las principales preguntas que todavía os hacéis? ¿Y qué respuestas os tendrían que dar? ¿Qué tendría que pasar para que esto quede totalmente zanjado? El dolor no os lo va a quitar nadie, pero por lo menos descanséis en este plano, en el plano judicial, en este otro sentido. ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Que a qué vino aquella barbaridad? ¿Que a aquella atrocidad aquel día, a consecuencia de qué vino? Si ETA ya había hecho alto fuego, hacía seis meses, todo iba por el buen camino. La calle Borroca no existía tampoco, hacían tres meses. ¿A qué vino, si te están diciendo en el SITU, la policía de la Rechaina, que no había nada? ¿A qué sigue diciendo el Ugarteco? Que cargue, cargue y cargue. Para mí, solo no me puedo más que dar vuelta que había una incitación al odio a matar, que eso se estaba incitando desde el PSOE. Llevaba mucho tiempo con ganas de la venganza y ahí sabía que era fácil hacerlo, que eso iba a ser gratis. ¿Cómo se podían quedar más tranquilos? Y desde un primer momento fue encontrarse con un muro, un muro para encontrar la verdad. O sea, hoy en día nosotros ya sabemos cuál es la verdad, porque sin testigos así lo han declarado en el juicio, sin testigos civiles que había en esa plaza. Pero si desde un principio se reconoce lo que pasó, no vienen con mentiras de que aquello había una batalla acampal, que Íñigo fue herido con una botella. Si no vienen con esas mentiras y se reconoce, mira, sí, hemos actuado así, si no se ha ido de las manos, estaríamos más tranquilos. Pero es que el pegarnos contra un muro, ahí otra vez y otra vez. Y es como lo del gobierno vasco. Se le ha pedido desde el juzgado un requerimiento. Y el gobierno vasco, una vez que se ha hecho público que no ha entregado ese requerimiento, bueno, no, es que si me lo piden una segunda vez, igual sí lo entrego. No he entregado a la primera. Es que luego dicen que sí, que van a dar todo para esclarecerlo. Pero es que estamos viendo que no, que nos estamos pegando contra un muro. ¿Y a qué no se ha gastado? Y normalmente, claro, perder un hijo, y sobre todo en esas circunstancias. Un hijo y una madre. Un hijo y una madre debido a la muerte de mi hijo. Que eso que quede claro. También mataron a mi madre. Mi madre, al de cinco días, yo tardé cinco días en decirle a mi madre la muerte de mi hijo, porque no sabía que mi madre se moría. Tenía 90 años y así fue. Al decírselo, mi madre no pudo con el dolor y murió al día siguiente, murió. Sí, sí, ante una situación de esas, claro, a uno le cuesta mucho expresar cualquier cuestión, porque estamos ante unos padres y ante un primo y una familia dolorida, ¿no? Durante estos dos años y medio, ustedes se han sentido solos, han tenido apoyo institucional, han notado el cambio de gobierno, ha habido una agilización por parte de la justicia, o han dicho que el fiscal Calparsoro les ha prometido agilizar, o por lo menos empujar para que esto se haga. Y normalmente, en este momento, para ustedes, lo más importante es que se haga justicia. Sí, claro. Porque al hijo, desgraciadamente, no lo van a tener. ¿Se han encontrado ustedes muy solos? Muy solos, totalmente, desde el principio. Desde el principio, desde el momento que estuvo Íñigo en el hospital, hemos estado solos. Y cuando nos recibió, mentiras, mentiras, mentiras total. Y ofensas. Eso es. Y luego eso, pues que el PNV, pues que tampoco nos hace nada. Y es que luego no puedes ver la prensa, no puedes ver la tele, porque hace un par de meses, Idoia Mendía le requería a Urcullo que de los pactos que han hecho, que no ha cumplido ninguno, Urcullo. Pero yo a Idoia Mendía le digo que sí, que Urcullo el pacto de Íñigo Cavacas lo está cumpliendo. Porque es que en ningún momento, es que no hemos tenido nadie. Es que, a ver, John, es que es como si seríamos los culpables nosotros. Nosotros, cuando un chaval va a un partido de fútbol, está celebrando que vengan unos desalmados, unos que querían tolerancia cero, como decía Ares, no hay derecho a eso. No hay derecho. Yo no quería... Es que yo creo que quería... Ese día, en ese sitio, solo cayó Íñigo. Pero hubo más de 100 heridos. Y ahí había padres con niños pequeños. Te quiero decir que es un callejón sin salida. Es una ratonera. Sabían a lo que iban. Sabía, y la pena que tienen, y pongo la mano en el fuego, que solo hubo un muerto. Porque para mí iban a por más. Y eso no hay derecho. Y fue el mío. Y fue mi hijo. Mi hijo. No hay derecho. Y luego, pues que no tienes ninguna... Parece que tienes que ir detrás de ellos, llamándoles las puertas para que te reciban. Y la que te recibe, se lleva un... He escrito un párrafo y no se sale de ahí. Son reflexiones, sin duda, hechas desde el dolor. Oyer, no sé si querías apuntar algo, porque también Paloma creo que te quiere... Nada, breve, breve. Como muestra de eso, del apoyo que hemos tenido, fue antes de verano que fuimos al Parlamento Vasco. Vosotros hicisteis hincapié de que queríais que la comisión, pues que para crear una comisión, ir con todos los grupos. Con todos los grupos. Porque yo no quería ir solo con Bildu. Eso es. Quería ir con todos. Porque Bildu, pues sí, fue el que presentó. Fuisteis allí, presentasteis el caso, llorasteis con ellos, o lloraron ellos con vosotros. Ellos, sí. Pero a la hora de votar, nadie votó a favor de esa comisión, solo de la Chibildu. Entonces, vemos eso, que sí, buenas palabras, pero a la hora de hacer, no, no, ahí se quedan, que nos pegamos allí. Paloma. Sí, yo entiendo, es fácil entender por todos el infierno por el que estáis pasando y que vuestra vida ya nunca va a ser como era hasta ahora. Sobreviviréis, ¿verdad? Pero no viviréis como hasta ahora. En el caso de que se acredite que hubo una llamada a la policía porque había una pelea, que tuvo que acudir la policía porque si le llama, si no acude, están cometiendo un delito también. Entonces, bueno, ellos acuden, en ese momento comienzan a, son recibidos con botellas y tienen que responder. Si se acredita todo eso, y se acredita que fue proporcionado, había seis urchainas, o los que fueran, muchísima gente, una situación en la que les recibían a botellazos y respondieron con las armas reglamentarias que tenían en ese momento, que eran las pelotas de goma y que parece ser, según dicen los informes, si se acredita todo eso, que yo no sé si se va a acreditar o no, tenemos que pensar a ver qué dice el juicio. Los informes dicen, bueno, que se lanzó desde una, al parecer, desde una distancia que era proporcionada. Si todo eso pasa, ¿cómo va a ser vuestro día después? No puede pasar, no puede pasar, porque el mismo documental, es que no puede pasar, porque en el mismo vídeo se oye cómo se le dice al Ugarteco que ahí la policía, los mandos, que ahí no pasa nada. Entonces, sobra, sobra lo que estás diciendo. A ver, acreditado está, esa pelea se estuvo. A ver, acreditado está, está pendiente de un juicio, está pendiente de un juicio. Pues si todas las grabaciones está, hubo esa pelea, 20 minutos antes, la llamada del herido, el de la pelea, le hizo desde otra calle que no era la Rico, dijo, la pelea ha sido en la Rico, pero estoy en otra calle. ¿A qué viene que manden las furgonetas a la Rico cuando el herido está en otra calle? Pero todo eso tendrá que determinarlo un juez. Bien. Y veremos si ha sido proporcionado, ¿no? Con eso se ha dicho, sí se demuestra. Todos los testigos civiles que estaban allí decían, no se tiraron ni una botella antes de disparos. Los disparos se realizaron sin hacer ningún aviso, empezaron a disparar. Luego se tiraron algunas botellas. Eso es lo que dicen los 100 testigos civiles que estuvieron allí. Pues esperaremos a ver cuál es el resultado. No penséis en esa posibilidad. Yo preguntaba desde el punto de vista humano cómo pensáis y pasa eso. Es como si tú me preguntas ahora mismo si yo puedo pensar si hoy es de... Ahora, cuando salgamos de día, es imposible. No puede ser. Desde fuera mucha gente puede plantearse que si actuó la policía es que alguna cosa pasaba. O sea, quiero decir que lo raro... También cuesta creer que la policía fuera allí a causar un masacre. Lógicamente, para eso tenemos que esperar y hemos esperado demasiado tiempo, dos años y medio en búsqueda de la verdad, de la justicia y también de esa reparación que creo que es importante. Te digo una cosa. Muchos partidos ganados. Muchos partidos ganados. Ese día el campo de fútbol Samames estaba a tope porque no era más grande. Además, entra más gente. Las prensas, las televisiones, animaban a los demás que bajaran a Bilbao a los aledaños. En Bilbao estaba que no cabía un alfiler. Y los que viven en Bilbao lo saben. A ver, partidos ganados. Gana el atleti. ¿Tú qué crees? Que en cinco minutos, yo no sé, ¿podrían haber 200.000 personas en Bilbao? ¿Van a desaparecer? ¿En cinco minutos? La gente estaba de celebración y no hacía ningún mal. ¿Y para qué querían hacer esa? ¿Para hacer a la gente? Si ellos mismos se habían preocupado de motivar el ambiente. O sea, ¿de qué querían? Por eso es importante que se sepa la verdad, que también se reconoce, se haga justicia, se reconozca y se repara, como cualquier otra víctima que ha sufrido y que ha pasado por esto. Por una vulneración en este caso. Desde el de arriba, desde Ares, y los que en el despacho se fraguó ese operativo, porque hay, en un despacho se tuvo que preparar días antes del partido. En todos los partidos se prepara. Se tuvo que preparar. Pues eso es la verdad y la justicia, que son esas dos asignaturas pendientes que quedan en este largo proceso que ya veis por delante dos años y medio después. Solo os podemos desear que esto no se alargue mucho más. Pues no. Ojalá que no. Ojalá. Cina, Manuel, Estérexco. Muchas gracias. Muchas gracias.